En el barrio Sinaí de la ciudad de Medellín, terminó en disturbios de demolición de dos viviendas que se encontraban en alto riesgo de orillas del río Medellín. Estas familias están en plan de reubicación de viviendas de la Administración Municipal. La Policía Metropolitana se manifestó de lo ocurrido el día de ayer en este sector. Ahí lo que pasó fue que hubo un ataque a una inspectora de policía, a unos funcionarios de la Alcaldía. Se nos pidió el apoyo, enviamos el ESMA. El ESMA al momento de llegar fueron atacados a piedra y desafortunadamente con un arma de juego, varios disparos que le hicieron. Impactó a uno de nuestros policías, pero casi todos liderados por menores de edad. Incluso hay un proceso de judicialización contra dos menores que posiblemente un ayer fue el que hizo el disparo. Los alobos transcurrieron con total calma y normalidad. El general Jessy Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana, informó que esas azonadas o disturbios son protagonizadas la gran mayoría de veces por menores de edad. Va a continuar, hoy va la política del señor alcalde. Es primero negociada la salida, que no vaya a hacer nada a la fuerza. Y ayer incluso las dos casas que estaban programadas, no había ni presencia de policía, se destruyeron sin ningún problema. Al final fue cuando ya iba a salir la inspectora que intentaron no dejarla salir y se pidió el apoyo de la policía. Pero incluso no son ni las personas afectadas, son personas que no tienen nada que ver con esa presencia que fue lo que ocasionó esa actividad. Los disturbios llegaron hasta la vía hacia San Mora, con botellas de vidrio rotas, llantas quemadas y varios grupos de personas que bloquearon la vía.